Música Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Hoy, jueves 14 de septiembre, celebramos en Argentina y en Uruguay la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Para otros países se celebra el 3 de mayo, pero aquí se celebra en este día. Por eso vamos a tomar el Evangelio de la fiesta, Juan 3, del 13 al 17. Jesús dijo, Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Es hermoso poder celebrar esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, pues, como ya lo hemos venido diciendo, cuando hablamos de nuestra fe cristiana, es necesario que recordemos que no podemos hablar de resurrección si no hay cruz, si no hay muerte, y no podemos hablar de la cruz y de la muerte sin hablar de la resurrección. Pues, estaríamos quitando gran parte del Evangelio, estaríamos quitando gran parte de esta alegría de nuestro anuncio, del querigma. Pues, como dice Pablo en una de sus cartas, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Empezamos meditando un poco cada versículo de este Evangelio. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y es que ya estamos hablando propiamente de Dios, del Hijo de Dios, que se hace hombre para nuestra salvación. Es decir, el mismo Jesús nos está revelando al Padre, nos está dando a conocer al Padre y la voluntad del Padre. Un Padre bueno, un Padre que en su infinita sabiduría sabe lo que hace. Y por eso podemos confiar plenamente en su voluntad, sabiendo que no importa lo que suceda, Él nos dará la fuerza y la valentía. Sigue diciendo el Evangelio, de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Por eso Jesús está ya profetizando acerca de su muerte en cruz. Y como es necesario que todos levantemos nuestra mirada al Señor. La Reina de la Paz en uno de sus mensajes dice, los invito a que tomen la cruz en sus manos y contemplen a Jesús en la cruz. Contemplen sus heridas y entreguen los sufrimientos que ustedes mismos se han buscado por el pecado o por el pecado de sus padres. Y es que es allí en la cruz donde Jesús paga por nuestros delitos, por nuestros pecados. Era necesario que fuera levantado en alto. En algunos lugares se va a leer el texto del libro de los Números, donde sabemos que si tan solo una imagen de bronce de serpiente podía librar de la picadura de serpiente, ¿cuándo más hará precisamente esta imagen de la cruz, del crucifijo, que es Dios mismo salvándonos? Asimismo, es imagen de la Eucaristía. Jesús que en cada celebración eucarística se eleva su cuerpo, su sangre. En cada adoración eucarística, esta presencia real de Jesús que se levanta para atraer a todos hacia Él, para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Y es que es una muestra de amor, nos lo sigue diciendo el Evangelio. Pues tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y a mí uno de los versículos que más me gusta, que más me conmueven, Dios no envió a su Hijo para juzgar, sino para que el mundo se salve por Él. Dios no viene para quitarnos nada, Dios no irrumpe en nuestra vida para entristecernos ni para lastimarnos. Dios irrumpe para nuestra salvación, para nuestra alegría, para nuestro gozo. Como decía el Papa San Juan Pablo II, no tengan miedo, no tengan miedo. Y después el Papa Benedicto XVI también nos decía, no tengan miedo que Dios no quita nada y en cambio nos lo da todo. Padre bueno, Padre amado, hoy te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por la entrega de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque al contemplar la cruz, al contemplarte en la cruz, Jesús, podemos ver el infinito amor que tienes por mí, que tienes por cada uno de nosotros. Permítenos hoy, Señor, en esta fiesta de la exaltación de tu cruz, no sólo poder contemplarte, sino también adorarte y profundizar en este misterio de amor. Permítenos sumergirnos en cada una de tus llagas, de escondernos en tu sagrado corazón, abierto por la misericordia. Permítenos, Señor, poder hoy recibir todas las bendiciones y gracias que nos conseguiste con tu muerte en cruz. Hoy las recibimos y nos ponemos delante de ti, Señor, con tu bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que esta bendición, Señor, llegue también a cada uno de nosotros y a todas nuestras familias. Queridos hermanos, que el Señor los siga bendiciendo abundantemente. Nos encomendamos a sus oraciones. Seguimos con el Padre Gustavo, ahora en Long Island, New York. Este fin de semana tendremos el retiro con el apostolado de la Divina Misericordia. Así que nos encomendamos a sus oraciones. Agradecemos que nos ayuden también en la difusión de esta actividad. Si tienen conocidos, amigos, para que puedan participar de esta bendición. Seguimos unidos en oración. Recuerda también que este sábado 16, como todos los 16 de mes, desde las 18.30 horas, tendremos el Santo Rosario, la Eucaristía y adoración. Bendición también de agua y de sal. Seguimos unidos en oración.